Siete de la mañana, veintitrés minutos. A esta hora nos acompaña el legislador Rubén Bustamante, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional. Buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Buen día, Fabricio. Un gusto saludarlo y un gusto saludar a la ciudadanía. Muy gentil, asambleísta. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, para hoy está convocado el Pleno Virtual para el primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario. ¿Cuál es su expectativa, ya una vez que se ha trabajado en la definición del informe para este primer debate? Así es, efectivamente, Fabricio. Para el día de hoy, a las 15 horas 30, está previsto ya el primer debate. Se hizo ya el informe de esta Ley de Apoyo Humanitario en la lucha contra el COVID. Yo creo que la expectativa es realmente de apoyo. De apoyo veo un buen ambiente dentro de la Asamblea Nacional. Obviamente hay reparos, hay disensos. Entonces, habrá que debatirlo dentro de la discusión el día de hoy en la tarde. Y con ello, pues, llegar a acuerdos. Yo creo que esta ley es fundamental para el país, Fabricio, puesto que estamos pasando un momento muy complejo, muy difícil. No solamente en el tema sanitario, sino también en la parte económica. Y esto ha hecho que el Ejecutivo proponga esta alternativa, esta ley en definitiva, para poder buscar recursos que nos permitan, al salir de esta crisis de forma inmediata, por lo menos dinamizar de alguna manera la economía. Una ley que, si me lo permite, Fabricio, rápidamente, muy simple, que va destinada para el tema de salud, para fortalecer la compra de insumos, el tema del personal en general, para que el personal esté más tranquilo, si se quiere, fortalecer todo este tema, compra de equipamientos, de mascarillas, de medicamentos, etc. Esa es la una parte. La otra parte que va para garantizar la alimentación en el país. En eso ha sido, casi todos los asambleísticos han sido bastante claros en que vaya para fortalecer todo el tema de compra de alimentos. Y la otra parte es para la reactivación productiva. Y allí lo que se pretende es créditos, créditos para las pequeñas, medianas y las microempresas también, pero sin descuidar también las grandes empresas. Entonces, hay un momento importante, incluso se ha planteado la creación de créditos, o que se den y se otorguen créditos, para pago de nómina. Esto con el objetivo de mantener el empleo en este momento dentro del sector privado y esperemos que también dentro del sector público. Entonces, es una ley que está orientada a esta situación. Es una parte, es una parte de los recursos que realmente necesita el país, pero sin embargo son sumamente importantes en este momento. Y yo entendería que luego del debate, el día de hoy, pues, ya para el segundo debate, que espero que sea la próxima semana, podamos aprobar esta ley, Rodríguez. Bueno, asambleísta, hemos escuchado hace poco en cadena nacional al secretario general de Gabinete de la Presidencia, al doctor Juan Sebastián Roldán, quien ha expresado y ha manifestado su confianza de que al interior de la Asamblea Nacional, tanto esta ley de apoyo o ayuda humanitaria, como la ley de ordenamiento de finanzas públicas, finalmente pueda encontrar un camino allanado y sean aprobadas. Pero desde el interior de la Asamblea, usted, ¿cómo ve el escenario legislativo, la posición de ciertos sectores legislativos, que aún se muestran reacios a ciertos artículos, a ciertos planteamientos enviados por el Presidente de la República? Sí, definitivamente, Fabriz. Son dos las leyes que se han enviado por parte del Ejecutivo. La una de ordenamiento financiero, que está en la Comisión de Régimen Económico, y la otra ley, la de apoyo humanitario, que la tenemos nosotros en la Comisión de Desarrollo Económico, y, claro, esto va, sin lugar a dudas, va a generar debate. Hay posiciones, ya dentro del trabajo que hemos hecho en la Comisión, con los 13 compañeros asambleístas, las posiciones han sido diversas. Pero, sin embargo, yo creo que la ley ha sido sustancialmente mejorada. Yo creo que hay una muy buena ley en este momento en el camino, y que realmente nos va a permitir a los ecuatorianos, como dije al inicio, buscar esta alternativa. Yo sé que hay contribuciones solidarias de las personas naturales, de las personas jurídicas, también de las sociedades, en definitiva, dentro de esto que nos van a permitir silenciar, lograr ese fondo o esa cuenta humanitaria que se ha hablado, que le ha hablado el Presidente de la República, para poder emprender en este camino que va a ser bastante complicado, bastante complejo, primeramente de continuar con este tema de salud, y luego la reactivación económica del país. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que la Asamblea Nacional está haciendo un trabajo responsable, muy responsable, comprendiendo también el requerimiento del Gobierno Nacional, esta necesidad que es única, que nosotros hemos tenido la idea de... ...y a todos nos tomó por sorpresa, que ha sido muy complicado, pero, sin embargo, solamente yo creo que la interés de un Gobierno junto al pueblo, pero que la ciudadanía nos juntemos para poder luchar contra estos dos temas complicados, va a ser posible de que podamos sacarle. Y yo creo que dentro de la Asamblea Nacional, Fabricio, va a haber una actitud responsable para poder aprobar estas dos leyes, que tiene que comprenderse, que es un momento muy especial, pero que, sin lugar a dudas, necesitamos estos dos instrumentos legales, si pensamos en una reactivación pronta del país. Asambleísta, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, y desde el sector político al que usted representa, cuáles deberían ser los aspectos que deben considerarse primordiales dentro de estas propuestas, sobre todo la propuesta de ley de apoyo humanitario? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para este primer debate, y que deben prevalecer en el segundo debate para una eventual ya y definitiva aprobación? Bueno, yo creo que los puntos críticos, o los números críticos, sin lugar a dudas, va a ser el establecer, nosotros hemos logrado establecer una tabla con el apoyo del FUD, de frente de únicos de trabajadores, ser una tabla de aportes de las personas naturales del sector público y del sector privado también, para que puedan aportar. A partir de los 720 dólares, ¿no? Sí, unos apoyos solidarios y monetarios que van desde los 720 dólares. Inicialmente el Ejecutivo había propuesto desde los 500 dólares, pero se trabajó desde los 720 dólares con el objetivo de que este valor pueda cubrir, que aporten los que pueden cubrir, por lo menos la canasta básica, que está en un valor de 713 dólares aproximadamente. Esto va hasta los 250 mil dólares, y son porcentajes progresivos que nos van a permitir tener una recaudación de aproximadamente 900 mil dólares. También está para las sociedades un aporte del 5% de las sociedades respecto a las utilidades del año 2019, para que también se sumen a esta situación. Yo sé que aquí va a haber un amplio debate, hay posiciones un tanto contrarias al sector empresarial, pero sin lugar a dudas yo lo que quiero relevar, es el momento en que estamos viviendo. Es cierto que hemos tenido otras leyes urgentes económicas, es cierto que han apoyado y en eso hay que ser agradecidos con el sector empresarial, pero también no es menos cierto que en este momento la debilidad del país es sumamente compleja, sumamente difícil, y que necesitamos justamente el aporte de todos. Yo creo que por ahí van los temas más álgidos de esta situación, sumado a otros como la excepcionalidad de sectores como la Policía Nacional, como los militares y otros sectores, para que sean parte del apoyo o no sean parte del apoyo. Este es un tema también delicado que tendrá que debatirse dentro de este análisis, el primer informe, y con ello llegar a acuerdos. Lo importante dentro de esto va a ser que lleguemos a acuerdos ejecutivos y Asamblea Nacional para poderle dar al país una buena ley, una buena ley que le permita realmente, como digo, salir de este escenario, o por lo menos paliar inicialmente este gran problema que tenemos en el país, sanitario y económico. En este informe para primer debate también se ha dejado de lado este planteamiento de reducir permanentemente en un 10% el salario de los servidores públicos. ¿Eso también debería mantenerse? No, yo creo que es un tema que lo analizamos, es un tema inconstitucional, por ello fuimos a la tabla para que haya un aporte progresivo. Hay varios aspectos ahí, el presidente de la República había mencionado que los funcionarios de mayor jerarquía dentro del gobierno nacional se bajen el salario del 50%, esto es potestad ya del ejecutivo y puede hacérselo a través de un decreto. Estos aportes que acabo de mencionar, que van progresivamente, son los aportes que vamos a realizar de los funcionarios públicos que van a apoyar también el sector privado, porque desde el rato requerimos de ese apoyo. Y finalmente, este tema del 10% no se dejó dentro del informe, pues es un tema inconstitucional. En general, el requerimiento del país se orienta posiblemente a una situación de eso, pero hay que darle un mayor análisis constitucional, un mayor análisis legal. Hay propuestas, por ejemplo, como de un asambleísta, el asambleísta Rom, él proponía una rebaja generalizada en todo el país de un 20% del salario para bajar la economía en forma porcentual también en todo aspecto. Estos son temas que a lo mejor podrían seguirse analizando dentro de ese aspecto. No nos olvidemos que es un primer debate, que todavía tenemos un segundo debate, y que ahí pueden incorporarse una serie de posicionamientos de los diferentes sectores políticos de la misma sociedad. Entraremos a un nuevo proceso en donde nuevamente tendremos que conversar con los sectores privados, nuevamente conversar con el sector público, etc., y finalmente llegar a esta norma que, como digo, es fundamental para el país. El gobierno nacional lo requiere, lo requerimos los ecuatorianos, y por ello debemos estar conscientes. Primero, la realidad es que estamos viviendo este momento con una situación económica muy grave, y la otra es el tratar de salir, pues ya de esta crisis sanitaria también, que tanto nos ha golpeado realmente, no solamente en el país, sino a nivel del planeta. De acuerdo. Muchas gracias, asambleísta Bustamante, por la información. Muchas gracias a usted, Provencio. Muchas gracias. Agradecemos al asambleísta Rubén Bustamante, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la microempresa de la Asamblea Nacional, por ofrecernos su punto de vista y la expectativa que tiene frente a la sesión plenaria virtual que se llevará a cabo en horas de la tarde de este día jueves, para debatir en primer debate el proyecto de ley de ayuda humanitaria. El pleno virtual también para abordar en primer debate el proyecto de ley de ordenamiento de finanzas públicas se realizará el día de mañana viernes.